Estamos con los talentitos, ¿están listos para jugar? Manos atrás, primera pregunta que dice... Vamos, ¿eh? ¿Quién es? Jesús A ver Sí, Felipe Un señor que vive en el cielo ¡Vamos! ¿Es verdad? Sí, excelente No, no, Buscari Totalmente aprobada, muy buena, correcta tu respuesta Excelente, Felipe, te felicito ¡Punto para Felipe! Felipe, entonces, que inaugura muy fachero tu corte de pelo, Felipe Toda la facha Y escúchame, ¿y quién te corta el pelo? Mamá ¡Guau! ¿Y vos le decís cómo? ¡Epa! Me gusta ese corte de pelo Siguiente pregunta, manos atrás ¡Vamos! ¿Qué harías si fueses un superhéroe? A ver Sí, Catalina, bienvenida Eh, me te la postraría ¿Eh? Me iría a varios lugares y salvaría el mundo ¡Ah! Pero no es que no se puede responder mejor, ¿eh? ¡Guau! No se puede responder mejor Pero vos, ¿qué harías, Barbie, si tú dices superpoderes? Muchas cosas, tantas cosas harías Le dirías la mente, ¿ah? ¡Ah! No Sería invisible, ese sería mi superpoderes Está bueno ese también ¿Alguien más quiere decir? Sí, Alma ¿Qué harías si fueses un superhéroe? Salvaría la ciudad de los malvados ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Guau! La mejor respuesta, Alejo Sí, sí, bueno, de los ladrones, los mecheros, de todo ¡Claro! ¿O no? ¿Y alguien más tiene alguna respuesta que quiera dar? ¡Valentina! Salvaría el mundo Ah, me gusta Todos piensan en los demás ¿Viste? Con Barbie, como que pensamos... Es que hasta Daya pensó diferente Bueno, eh... ¿Vos viste lo que es el look de Valentina? Me encanta, Valentina A ver, por favor, ¿podés mostrarnos ese vestuario? A ver La película Encanto ¡Ah, mirá! ¡Es preciosa! ¿Punto jurado para quién? Está muy difícil porque fueron muy correctos los tres Y claro, bueno, para Catalina Que fue la primera que respondió, entonces Entonces, Catalina se lleva al punto ¡Tú, bien! Siguiente pregunta dice Hay que hacer A ver, sí ¿Cara de...? Llegó la Navidad Llegó Papá Noel ¡Uy, me limpe! Por favor, esa cara ¿Cómo es? ¿Cara de Navidad, Valentina? A ver ¡Ah! Me gusta ¿Renzo, cara de Navidad? A ver, ¿cómo es? Claro, es como... ¿Vos sos más canchero, no? Como, bueno, sí, a ver si llegó o no llegó Papá Noel Claro ¿Cuántos años tenés, Renzo? Seis ¿Eh? Seis Seis Mira Es re grande Pero, perdón, seis ¡Párate al lado! ¡Es enorme! ¡Párate al lado! Casi que... Casi que igual Sí, tal cual, ¿eh? Estás altísimo, Renzo ¿Tus papás son altos? Mirá los ojos de Renzo Mirá qué hojasos, sí ¡Ah! Bueno Entonces, no hay cara de Navidad ¿Alguien más quiere hacer cara de Navidad? A ver, ¿cómo es? Sí, por favor, Alma ¡Ay, me gusta! Buena cara ¿Cara de Navidad, Catalina? Sí Claro Bueno, jurado Hay que elegir la mejor cara de Navidad Todos cara de Navidad Los que quieran poner cara de Navidad, por favor Cara de Jehová de Papá Noel Uno, dos, tres ¡Ya! Ahí va Cara de Papá Noel Cara de Navidad Cara de Navidad Sí Número tres dice Barbie Qué lindos Número cinco números Punto, punto Para Alma Y punto para Felipe Muy bien Hay un empate entre el tres y el cinco La dos son puntos Excelente ¡Ay! Vamos, vamos Manos atrás Todos atrás, eso ¿A qué se dedica? Un plomero A ver Sí, Catalina ¿Qué hace? Arregla caños de la casa y de la calle ¡Wow! ¡Ah, muy bien! Sí ¡Qué bien! Está bien Claro Punto para Catalina Vamos Siguiente pregunta, manos atrás Dale ¿Ya saben, Barbie, cómo se va a llamar al final o no? Sí, estoy entre dos nombres, pero uno va ganando No lo voy a decir No lo sé si No lo voy a decir Me pueden ayudar también acá Podemos ver la panza Yo siento que cada vez está tan grande Está rígida Está rígida ¿Viste? Miriaga No, es rígida ¿Viste o no? Me tienen que ayudar a elegir nombre La semana que viene Qué linda Sí, ya está, la semana que viene Sí ¿Ya va ahí en las fiestas? No, menos, antes Ahora, en estos días Ah, mirá ¿Qué va a pasar ahora? No No, antes tengamos el nombre, por favor Te veo cortando el cordón a vos, Muscari Ay, mi amor Yo animo, eh Pensá que le tiene miedo Siguiente pregunta, manos atrás ¿Qué significa la frase Estoy pachucho? A ver Bueno, Catalina ¿Qué es? Estoy con alguien y estoy muy... Como que soy enfermita y muy cariñosa Valentina, ¿qué significa estoy pachucho? ¿Qué es, a ver? Estoy triste Ay, sí Sí ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, cariño Felipe, por favor Sí Bueno, estoy vomitando Ah, vos decís que estás pachucho Mirá La vomita ¿Y por qué vomitas? ¿Vos qué comés? Muchos, muchos qué Dulces ¿Muchos chocolates? No sé ¿Cuál es tu comida favorita? La hamburguesa Ah Con papas fritas Ay, cerizó agua a la boca, mirá Con razón ¿Lo pachucho que estás ahí o no? Y escúchame ¿Quién más quiere decir algo del pachucho? Bueno, Alma De que cuando vos tenés frío Vos querés que alguien te abrace Ah Y alguien te abraza Y vos sentís cariño Estás enamorando, José Mirá Ay, te digo una cosa Valentina Para mí se lleva al punto Porque es verdad que es cuando uno está más enfermito Claro No, punto para Valentina número uno Bien Correcta Renzo está ahí como Bueno, vos Vos fijate o no ¿Te anda el pulsador? A ver, el tuyo Felipe A ver ¿Te anda el tuyo? A ver Sí Perfecto Felipe anda perfecto Sí Vos muy bien Porque estás muy participativo Renzo el tuyo anda o no No anda mucho, no A ver ¿Puedes probar? No sé Voy a leer la siguiente pregunta Que dice ¿Quién? Escuchen bien ¿Quién está hablando? A ver Comando Estelar, adelante Comando Estelar Comando Estelar, adelante ¿Me escuchan? Mi nave ¿Quién es? Tardos Tardaré mucho en repararla El terreno parece algo inestable No sé todavía si el aire respirable Y no parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte ¿Quién es? Tengo que reparar mis turbopropulsores ¿Todavía no es asustible? ¡Correcto! ¡Papunto! ¡Para Álvaro! Muy bien ¡Vaya pos la guía! Sí Siguiente pregunta Manos atrás ¿Cuántos años son una década? Felipe ¿Quién es? Bueno Es como que sí, pero no Es como que sí, pero no Está bien, pero no Está bien, pero no O sea ¿Qué más quiere decir? Vale Sí Bueno, a ver, Renzo Diez ¿Diez qué? A ver Es que en realidad está bien Porque la pregunta es ¿Cuántos años son una década? O sea, diez años Yo también sabía Correcto, Renzo Lo tuyo, Felipe, estaba bárbaro Pero en vez de diez meses Son diez años Claro Casi Un poquito más Casi, casi, casi Siguiente pregunta A ver Manos atrás Dale Me tienen que decir ¿Quién es la persona que aparece en pantalla? Esta persona, mírenla bien ¿Quién es? Miren quién es esta persona ¿Quién es? Ay, yo ¿Quién? ¿Quién es? Cristiano Ronaldo ¡Hola! Hola Bien, Cata Qué bien, Catalina ¿Cómo lo conocías? Porque siempre la miro ¿Ah, sí? Y como veo los tics de figuritas Y veo que el gente no sale Por eso no Ah Por la FIU Bueno, bueno, punto Muy bien Me tienen que nombrar A ver Dos cosas Que tengan feliz A ver Bueno, Catalina Ah, Catalina está prendida a fuego Está full Sí ¿Cuántos años tenés, Catalina? Seis ¿Qué? Seis Mira Wow ¿Cómo eso? Salta Tenés como diez, querida Mira ¿Estás segura que tenés seis? Sí Mira Chicos Muy linda es Pero Al hombro te llevo Increíble ¿Qué va a ser cuando Seis? Bueno, dos cosas que te hagan feliz A ver Ir a los cumpleaños y tener amigos ¡Oh! Qué lindo Sí, Alma Dos cosas que te hagan feliz De que me compren dulces Mira Y que también me compren juguetes Ah, claro Todo con la plata Bueno, claro Sí Que te compren Dulces y juguetes Felipe quiere Felipe ¿Qué cosas te hacen feliz? Que me lleven al cine Y que me lleven a la plaza ¡Qué bien! Andar en bici A mí también El mejor plan ¿Qué cosas te hacen feliz, José? Y a mí me hace muy feliz Estar con mi familia E irme de viaje con amigos Ay, buenísima Es buenísima A mí cuando Drago se va de vacaciones No A mí A mí también me hace feliz eso Sí, sí, claro ¿Cómo te vas? ¿Qué más? Sí, Valentina ¿Qué te hace feliz? A ver Cuando me dan regalos Sí Mira Y cuando me dan cariño Ay ¿Pero cómo se vota esto? Y no, es muy difícil Es muy difícil Bueno, Renzo ¿Querés decirme? Sí A ver Tener nuevos amigos Y también conocer a amigos Ay, es hermoso lo que dijo Claro Yo A mí me haré feliz que Messi haga goles Bueno, sí, también También ya que estamos, ¿no? A todos Bueno, sé que si se puede pedir Pedimos Sí, bueno El jurado Tiene que votar Acá yo me desligo responsabilidad No sé Es muy difícil Todas están bien Sí Para mí es punto para todos No se puede No, no se puede Barbie, vos sos muy buena Porque estás a punto de ser amada Ay, sí Número uno Muscari Uno, uno, uno Sí, claro Bueno Número uno Valentina se lleva el punto Muy bien Tienen que decirme A ver ¿Cuánto vale? Miren Atentos Miren la pantalla, por favor Esta camiseta La camiseta argentina ¿Cuándo sale? Es la de ahora, ¿eh? Sí Bueno, pará Vos también, pero pará En pesos Arranca Alma ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 28 ¿28 qué? ¿Pesos? 28 pesos Bueno Bueno A ver, Felipe Dos pajaritos ¿Eh? Dos pajaritos ¿Dos pajaritos? ¿Cuántos hay? Los de naranja Un naranja Ah, los billetes de naranja Los de mil Por favor Dos mil Pará ¿Tenés alguno cordobés ahí? Dos pajaritos ¿Qué has entregado? Dos pajaritos Dos pajaritos Ah, bien, tiene pajaritos Ah, Brian, tiene El cordobés tiene dos sarmientos Ahí ¿Tiene, Iván? Ah, mirá Bueno Se le volaron los pajaritos ¿Cuánto tiene? Se le volaron los pajaritos ¿Qué es la billetera? ¿Qué más hay ahí? Se vuelan eso Un montón de cosas ahí ¿Qué más tenés? Ah, mirá ahí Esos son Preguntale a Felipe Si son esos pajaritos Todos desordenados Sí, ¿no? ¿Por qué? Sí Este Son diez ballenas Sí, sí Dos de estos Dos de estos Dos mil pesos Dos mil dijo ¿Alguien más quiere decir algo? No Renzo Renzo Ay, yo también ¿Cuánto? Tres mil Tres mil Más ¿Cuánto, Catalina? Cuatro mil Más Cien mil ¡Eh! Bueno ¿Cuánto, Valentina? ¿Cuánto? ¿Ni idea? ¿No querés arriesgar? Bueno, ¿cuánto vale Brian de producción? ¿Cuánto vale? Porque ¿Cuánto, a ver? Un pajarito No tengo acá la respuesta ¿Cuánto sale? Veintitrés mil pesos Veintitrés Veintitrés pajaritos Y está agotada Casi todos lados Es verdad Eran veintitrés pajaritos Mi papá me lo van a comprar ¿Te lo van a comprar? Bueno Guau, ¿te portaste bien o no? De regalo, ¿no? Y sí Claro ¿Cómo? Cara de quiero la camiseta argentina A ver Cara de quiero la... Sí Y sí Esa cara Esa es la cara Todos queremos Queremos la de Messi Sí, Felipe, claro Todos la queremos Claro, sí Punto para nadie Punto para nadie Siguiente pregunta Vamos ¿Por qué se casan los adultos, Felipe? A ver Porque se enamoran ¡Oh! ¡Qué bueno, Felipe! ¡Qué, Felipe! ¡Qué buena respuesta! El tipo va derecho al grano En serio Te digo ¿Vos te gustaría casarte de grande? ¿O no? No pensás en eso todavía No, está relajado Lea lo mismo ¿Cuántos años tenés, Felipe? Sí, pinta ¿Vos cuántos años tenés, Felipe? ¿Eh? Cuatro Cuatro Pero claro Cuatro Estás... No, está bien Estás en otra etapa de tu vida ahora ¿O no? Pero claro Claro No pensás en casarte ¿Fuiste a algún casamiento alguna vez? A ver ¿Sí? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas más grande? Eh... Rico perfumer Ay, gracias Pintorero ¿Eh? Pintorero ¿Pintorero? ¡Qué bueno! O sea, tintorero o pintor Tintorero ¿Tintorero? O sea, querés trabajar en una tintorería No, no se puede quedar ¡Qué genio! Y escuchá ¿Qué te gusta planchar las cosas? Las camisas Mirá ¿Tenés a alguien en tu familia que es tintorero? ¿Quién? Papá ¿Tu papá es tintorero? Mirá Me encanta Es que huele bien Vas a ser un grande A ver, tu camisa vení Impecable, ¿no? A ver, quiero ver si la tintorería anduvo a funcionar Che, está bien, ¿eh? Está linda ¿Está fachera? Sí Está muy fachera Muy bien Che, me gusta Esa camisa la elegiste vos O te la elegí a tu familia para que te la pongas Eh... La elegí yo ¡Ah! ¡Claro! Toda la otra ¿Sos de algún cuadro de fútbol? Eh... De Racing Mirá Ah, bueno Bueno Está bien ¿Qué soy yo? ¿Viste cada uno? ¿Vos sabés de qué cuadro soy yo? A ver Debo 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 No, te voy a hacer upa Porque, perdón ¿Por qué se cansan los adultos? Punto para Felipe Pero en realidad está bien Claro Perfecto Buena respuesta Excelente Bueno, hay gente que se casa Bueno Sí Bueno Yo te digo que cuando no encuentro respuestas Algunas dudas que tengo en la vida Lo voy a llamar a Felipe Está perfecto Me la va a contestar Está perfecto ¿Vos ves bien ahí o querés que te alce? Hermoso tu vestido ¿Te alzo? ¿Ves bien? Ok Bueno Tienen que ir corriendo, eh Apenas sepan lo que es ¿Qué habrá ahí? Miren bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, 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 uy Dale A ver Tocó Alma, después tocó Felipe ¿Qué es? Para pisar el puré Ay, ¿cómo se llama? ¿Qué, Felipe? Para pisar la papa La papa ¿Eh? La papa ¿Alguien más? ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Papa Pisa papa Pisa papa Pisa papa Pisa papa Pisa papa Pisa papa Si ya no vas a él Calma, Dios mío La concentrarís Ay, Dios Qué canchera estás, Alma ¿Vos qué querés ser cuando seas grande? Punto Eh, actriz Actriz Mira ¿Tenés alguna actriz favorita ahora? No Ah, no te gustan mucho las que hay No Mira Bueno ¿Te parece alguna? ¿Avisá? Qué sé yo Siguiente pregunta Dale ¿A qué se dedica un gobernador? A ver Bueno, Valentina A gobernar la provincia Excelente Gobernar la provincia Muy bien Perfecto ¿Está bien o no? Un punto Punto Un punto para Valentina Recontra, punto Excelente Siguiente pregunta Dale Hay que ver quién se anima a imitar el ruido de una alarma A ver Bueno, 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 Catalina ¿Cómo hace? Imite el ruido de una alarma Viu, 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 viu Bueno 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 ¿Quién más quiere? Alma, la futura actriz Ti, ti, ti Claro, esa es el reloj Claro Es verdad Ti, 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 ti Ti, 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 ti Claro, exacto Felipe Felipe Posponer, posponer, posponer Claro Felipe, por favor La del auto La del patio Es buena esa, Felipe Claro Esa que sube Excelente Bien Está bien Está bien Claro Está muy bien ¿Qué más? Valentina Nino, Nino, Nino La alarma de la policía Sí Están todas alarmas válidas Perdón, me falta la de Renzo Yo no me voy sin tu alarma ¿Alguna? A ver, ¿cómo? ¿Alguna alarma? ¿Cómo sería la de Gastón Angrisen y que es cantante? Uu, 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 uu Mirá Re afinada Super afinada Es afinada La de Muscari era una alarma sexy Por favor No es fácil Uu, 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 uu Uu, uu, uu Es horrible La de Barbie Una alarma madre Porque es como tierna No, tengo No, te hago la bocina si querés A ver La sirena Ah, la sirena La sirena Es como una vaca también Sí Bueno Y la de Drago La de Drago A ver A ver Malísima Malísima Punto, 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 punto Para Nunca me salió la alarma A ver Número 5 dice Muscari Número 3 Barbie Drago busca números Punto para número 5 Valen No, perdón Alma Alma Punto número 5 Almita Muy bien Quiero ver los puntajes Porque mientras tanto Van a ir entrando los adultos acompañantes Entran mamá, papá, maestros Hermanos Dale Mientras tanto les cuento que Valentina Tiene 3 puntos Renzo tiene 1 punto Felipe 4 puntos Catalina 3 puntos Alma también 3 puntos Y este tanteador está muy parejo Sí, muy Muy parejo Renzo necesita sumar mamá Vamos, vamos Vamos todavía Es medio Le da timidez Viste Como dice Claro Como que quiere preguntas más cancheras Yo siento Claro ¿O no? Yo, ¿eh? Esa amiga Yo le estuve preguntando Y sabe todo Pero bueno Ahora no se anima Y en casa es fácil Viste Uno en casa juega Sí Vos te anotás en el 13tv.com Si querés jugar Anotate Tienen que mirar esta imagen Y animarse a ser Madres e hijos Esta cara Miren esta imagen Esta cara Quiere empezar ¿Quién se anima a empezar? Arranca Alma con mamá A ver, por favor A ver A ver Quiero compararlas Con ese caballo Mira que bien Bueno Familia número 4 A ver Renzo con mamá A ver cómo es A ver A ver Catalina Mira Muy buena la mamá de Catalina Sí Igual A ver A Felipe con mamá A ver cómo hace Felipe Mira para allá Feli Ahí está A ver cara del caballo Mirá los dientes ¿Sabés que sí? Sí, mirá Epa, buenos dientes Felipe Muy bien Buenos dientes Quiero ver a Renzo Con mamá Cara de caballo A ver Mirá que bien No, muy bueno Mirá que buena Y a ver familia número 1 Valentina Con mamá Sí Yo te digo Aparte me gusta Tienen unos dientes enormes El caballo Sí, claro ¿Quién se lleva al punto? Tienen muy buenos dientes Sí, ¿no? A ver Punto número 5 Drago Da vuelta Punto número 2 Renzo con mamá Se lleva en el punto A ver, el siguiente reto Va a aparecer una canción En pantalla Lo que tienen que hacer Es pulsar Si se la saben Y cantar ese pedacito A la canción ¿Están listos? Es una canción Que tiene palabras Y que tiene imágenes Mira A ver Mira Vamos, ¿eh? Mira A ver ¿Quién se anima? Miren bien ¿Qué dice? Mira Bueno, la mamá De Felipe A ver Tiene que cantar Mirála bien Mirála bien, mamá Sí Mamá, ¿cómo te llamás, mamá? Sí, sí Jessica Mira Con una rubia en el avión Sí Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir ¡Vamos! Jessica, punto para Felipe ¡Vamos! ¡Felices! ¡Ay, no! ¡Vamos todavía! Ya digo Están muy parejos los puntajes Sí Puede ser para cualquiera Sí Muy parejos Vamos, vamos Ahora sí Me tienen que decir ¿Quién canta esta canción? Escuchen A ver Bueno, bueno Mamá de Renzo Tocó como loca A ver ¿Quién es? ¿Quién canta? ¡Ay! Turizo Manuel Turizo ¡Sí! ¡Conecto! ¿Quién es un extraño? ¡Eh, mamá! Gracias Aguali se la sabe Aunque sé que un día te voy a olvidar Amor lo hago Es complicado Pero que si no me voy a recordar Voy a manejando por las calles que me besaste Voliendo las canciones que un día me dedicaste Me diría que volviera a hacer eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Ay, siguiente canción Me tiene que... Oh, esta a la mamá la van a recontra saber Les quiero decir a la mamá de Alma que tiene que ir a estudiar ya teatro que quiere ser actriz Pues es extraordinaria como traspasa todo lo que siente ¿Vos sabés a qué se dedica él, Alma? Él es director de teatro Claro O sea que si él, que es director de teatro, te dice Claro Lo tenés que hacer O no Tenés que ir a estudiar al teatro Sí, claro Te lo pido por favor Una genia, eh Tienen que decirme quién canta esta canción A ver Bueno Gíramela canten Aleluya Por el lobo que tienes que amar ¡Más tú eres para mí la cumplea el amor! La tierra es para mí la cumplea el final Por esa forma que tienes que amar ¡Listo! ¡Listo! ¡Ah! Si no se estaba mejor No me torturaba ¿Qué canción te gusta? ¿A mí? Sí. La Automático. Automático. ¿A todos les gusta Automático? Soy un puño draco. ¿También Felipe les gusta Automático? Sí, a mí también Automático. Correcto, correcto. Mamá de Renzo, punto, punto. Muy bien. Punto. Y me tienen que decir, ya vamos con Automático, pero antes, ¿quién canta esta canción? Escuchen. A ver. Vos sabés. Felipe. ¿Quiénes son? Felipe, es que encanta. A ver. Mira. Shakira. Co, co, corre, te déjala. Quiero que siga el episodio que me encanta. Dale, 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 es un temazo. Ahí va, eh. Ahí va, eh. Eso. Sí, sí, sí. Ahí va. Te logramos. Sí, sí. Ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Ah! Quiero que el cinturón te lo desate Damos luz verde Y se bajar la bandera Antiguo para empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tienen primera Dale fondo, copia, acelera Y como el party-y Vamos a meter la cerveza y me preparo party-y Sabes que es Madre en Argentina que no toma el pari Que esta noche no se termina Y si no se sabe Lo estacionamos en la banquina ¡Ey! 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 Y a ver ¡Qué tal! ¡Ey! ¡Hacido cincuenta aunque no haya presa! ¡Y que solo sean testigos los parabrisas! ¡¡Buey!! ¡Wooow! ¡Hacido cincuenta! ¡Mamá,em! ¿Qué es el cincuento? Ah, no, espectacular Yo que tengo que parar a probar Eh, hay que parar, sí ¿Le podés hacer a Muscari cómo es el caño de escape? Mirá ¡Ah, bueno! ¡Punto! ¡Bravo! Impresionante Punto para, le voy a regalar, un punto de alma Sí, claro Alma automática, es maravilloso Impresionante Punto, ya que bailaron todos, lo tomamos con un reto de baile ¿Cómo es el caño de escape? Mirá No, 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 es impresionante Pará, y más allá del punto te digo que yo quiero destacar Cómo la música hizo que Renzo saque de adentro todo También, impresionante ¡Vamos, Renzo! ¡Vamos, Renzo! Excelente A ver, entonces El punto de Shakira se lo lleva Felipe Y el punto del baile se lo lleva Alma De esta manera los puntajes quedan Valentina con tres puntos Renzo, mirá cómo recuperó Cuatro puntos Felipe con seis puntos El más chiquito lleva la delantera Se nota que estudió mucho Catalina con tres puntos Alma con cuatro Y se viene el último punto Que es punto doble Tienen que mirar la siguiente imagen Y hacer la misma cara Mira Cara de mono ¿Para quién baja estas imágenes? Con la lengua Este es peluca, ¿no? Arranco con Valentina y mamá A ver A ver, cara de mono, por favor, pon el mono ¿Cómo es? Mirá La lengua para el otro lado Cambio la lengua, ahí Cambio la lengua, Valentina, para el otro lado Ahí está Ah, viste que un lado cuesta Ahí está, mirá Sí Quiero ver la familia número dos Renzo con mamá A ver, ¿cómo es? Esta va a foto de perfil, ¿eh? Sí, ahí, ahí Valeate Cara de mono Bueno, cara de mono de Felipe con mamá A ver, ¿cómo es? A ver la cara de mono de Felipe con mamá, por favor A ver, ¿cómo es? Upa Buen mono Felipe con mamá, ¿eh? Ahí está, mirá, sí Es que el mono está como con los ojos idos, ¿viste? Sí, como mirando ahí, sí ¿Vos a mamá le cortás el pelo, Felipe? ¿Y con qué tijera se lo cortás? Con alguna que haya en casa Ah, con la china, la chiquitita, con la máquina abajo No, muy claro Tiene mucho pelo Está todo pelado Muy bueno Muy bueno ese corto Toda la onda ¿Eh? Le da miedo a la peluquería Ah, y entonces, pero le cortás muy bien, ¿eh? Me defiendo Tiene mucho estilo, mamá Vamos con familia número cuatro, Catalina A ver A ver, con mamá cara de mono ¿Cómo es? Bueno No, no, la cara de Catalina es hermosa Sí, mirá Y te digo, alma Cara de mono, alma A ver, la actriz A ver Cara de mono Ya Ahí va, ¿eh? Para el otro lado de la lengua Para el otro lado de la lengua Sí Ahí está Mirá, mirá Ahí va Bueno, mamá e hija con los mismos lentes Es verdad, sí Te digo, ¿o no? ¿Quién se llegó al punto doble, jurado? Último punto, ¿ya? Diría que Felipe está en la gran final A ver Porque tiene seis puntos Gastón vota número cinco Muscari vota número cinco Número cinco, Drago Por lo tanto Se lleva el punto Alma Nos vemos en la final Alma y Felipe ¡Buenas por el Amar TV! Aplauso para todos Por favor Tirá automático de María Becerra Sí, sí Que me quiero ir a la pausa bailando Porque se prepara a buscar No le caen los papés Y Drago se viene el que hay Ahora no sabés lo que va a hacer Quedate ahí Pausa cortita y ya venimos Todo bien a todas Eso Ya Barbie con... Porque no sabemos el nombre Todavía va a ser sorpresa ¿Le puedo decir en el oído? Ahí Sí ¿Ven? Sí Ahí va ¿Te lo va a decir? ¿Sí? A ver Me encanta que se llama María Elena Me encanta Ven hijo Sema Arranca a buscar imitando ¿Quién es? ¿Y qué está haciendo? Es hermoso el nombre que eligieron Qué bueno Mira A ver Mira ¿Quién es? Ah, mira ¿Y qué? ¿Quién es? Bien ¿Y qué está haciendo? Muy bien, está clarísimo Pero... Está bueno Para mí está claro lo que hace Ah, ¿qué está haciendo? Está clarísimo Ah, ¿y qué dónde lo...? Ah, los pone... Ah, pará Va Ah, es una acción Claro Está claro Y los pone Acá Preparado Ay, qué prolija Listo Sacate, Barbie Eso A ver Vamos ¿Quién es? Cuando quieras, José Obvio, ya está ¿Quién es? Ay, lo hace bárbaro Mono ¿Cómo un mono? ¿Una gallina? Sí Sí Claro ¿Qué está haciendo? ¿Lagando? ¿Una gallina haciendo popó? No Claro ¿Una gallina empollando? ¿Qué? ¿Una gallina empollando? Sí ¿No? Me dice ¿Qué está haciendo? Claro ¿Y dónde los pone? ¿Qué está haciendo? Sacándose los huevos Sí ¿Y dónde? ¿Y qué hacen? La boletera No sé cómo se dice en el campo Y bueno, sí, está bien en realidad Es correcto Empollando No, y venían poniendo los huevos en una Poniendo los huevos Bueno, sí En el palera Es un gallo esto En un pample Mirá Bueno, aparte es un gallo, chicos Los gallos No se saquen Claro ¿Qué cosa? No, no Rarísimo, ¿eh? Es la primera vez que un gallo empollando Es un gallo moderno Vaya el monumental Vaya el monumental No ¿Cómo? O a da hondo ¿Eh? Al fondo, vaya No sé Pero sí, un calor tremendo Sí, sí Punto Punto Para mí era eso bárbaro Para mí ya era correcta desde el, no sé, desde el segundo 10 Claro Drago Hacelo bien, ¿eh? Dale, Drago, dale, Drago ¿Quién es y qué está haciendo? No, pará, me vuelvo loca Vení, por favor, así se te ve bien Mirá Ah, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ah, le está Ah, mirá, te acordás Ok Sí Es bueno Me encanta lo que está haciendo, ¿ah? Claro Buenísimo Ok Ok, clarísimo Sí Bueno, preparados Ahí va 40 segundos, ahí vuelvo Pase, por favor, así no se lo ve ¿Listos? Ahí está Ya ¿Quién es y qué está haciendo? A ver Limpiando ¿Quién es? ¿Qué hace? Un ogro Ah, sí, Aladino, que está limpiando la lámpara Aladino No, no es Aladino Aladino No, no es, parecido al otro Claro El mago Aladino ¿Quién es? Bueno, ¿cómo se llama? El El Ah, qué boludo El Pará Ay, el ogro No ¿Quién es? No te puedo creer, pará Ay, ¿y qué está haciendo? Claro Ay, pará Está bien, ¿y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Claro Sí, ya sé lo que no me sale la palabra del mago este Capaz que te sale ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? A ver ¿Qué está haciendo? ¿Está midiendo? No, a ver Está midiendo Más o menos, a ver ¿Está midiendo? ¿Midiendo? Tiempo Tiempo, no Está midiendo Hiciste mal ¿Eh? Está curándole empacho ¿Qué está midiendo? Está midiendo Está midiendo ¿Qué cura el empacho? El genio está midiendo ¿Qué cura el empacho? Yo dije midiendo ¿Qué cura el empacho? ¿Qué es eso? Ah, no lo vi Vamos a la edadino ¿Qué es esto, bastón? Mirá Eso es curar el empacho Adalación Mirá, me está midiendo Mirá No puede ser Está haciendo el empacho ¿En el empacho? No, no Mi abuela me lo hace Es un empacho Claro ¿Sabés qué pasa? Nunca te lo curaron Viviste empachado toda tu vida, Drago ¿Qué querés que te diga? Genio, no No me salía la palabra genio Vos sos un genio, Drago Con razón No lo hizo, Drago Con razón Andaba mal del hígado Mirá lo que se aprende Mirá Que no estuvo comiendo las empanadas No sé, algo le pasaba Por favor, José Te toca Vamos Barbie Que estás en la vida Estamos muy bien ¿Quién es y qué estás haciendo? Uy, qué bueno Mirá quién es Uy, qué bueno ¿Cómo lo va a hacer? Lo que pasa es que Sabés que acá hay un tema generacional Sí Sí, bueno Realmente es muy joven Barbie Pero podés dividir la palabra Claro Ah, bien la que me diste Bueno Preparados Listos Vamos Ya ¿Quién es y qué estás haciendo? Ahí va, eh Es quién es La palma No A ver Palma de la mano 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 ¿Quién es y qué estás haciendo? Está dividiendo la palabra Mano, mano La mano que está Está bien como lo hace Sí Está bien como lo hace ¿Quién es? Yo tengo las que estaban ahí Mano Mano ¿Quién es? Mano Santa Sí Sí Mano Santa ¿Qué está haciendo? Mano Santa entrenando Haciendo fierro Sí No, no Muy bueno A ver Muy bueno Muy bien No, no, no Sí Vamos, querido Una mala pasta Te acordás No, no Volvido Soy feliz Lo que yo quiero es pronto Ay, mano santa Está riendo Es un gallo Gracias a vos Vaya con el gallo Vaya con el gallo Por favor Te trajo televisión Debes casar conmigo Soy el gallo del montón Te digo, Drago Estás complicadísimo, eh Vamos, Drago Aclarame por las dudas ¿Qué? Porque después mando cualquier cosa Yo ahí No, que nunca No entendiste el juego No, qué bárbaro Estás distraído Sí Estás pensando ¿Qué no? Te tengo fe A ver, mirá No, yo te digo Yo te digo A ver Mirálo bien Ah Mirálo Sí Estás enamorado Estás pensando Sí Estás pensando Sí En lo que va a ser el fin de semana Hoy jueves, mañana, viernes Está pensando En lo que va a ser el fin de semana ¿Tendrá planes ya? ¿Tiene planes? Ah ¿Tiene Drago? Sí, tiene planes Sí, no Pero pará No se confirmaron todavía Ah, puede ser, ¿no? Pará Y él es anfitrión De esos planes Upa Sí ¿En serio? Sí Tiene que buscar cosas Para terminar de armar ese plan Upa Te tienes que ocupar Tenés datos, eh Estás pensando Ay, Drago ¿Quién es? ¿Y qué está haciendo? Mirá ¿Quién es? A ver Mirá Ah, mirá quién es Pero pará, ¿quién es? Claro ¿Quién es? ¿Es alguien? Sí Ah, es Coso Es él, claro Mirálo Pará, sacate eso Así se te ve bien quién es Mirá Sí, es él Crack Y está Bueno, perfecto Se entiende Es una combinación rara, eh Bueno, también podés dividir la palabra No, no, aquí inventé esto Está mal de empacho también Listo ¿Al empacho? ¿Quién es y qué está haciendo? 40 segundos Ahí va Festejando un gol ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Messi Maradona ¿Quién es? ¿Y qué está haciendo? Gol Está bien cómo lo hace Claro ¿Quién es? Ay, está bien, también Pará, te ayudo con esto, vení A ver, a ver Corazón, está festejando corazón Favaloro ¿Quién es? No lo ayude ¿Eh? Ah, el, 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 el ¿Cómo se llama el orejón? ¿Quién es? Los guachiturros, iba a decir No Los guachiturros Pará, Di María, Di María ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Di María, está comiendo Sí Está comiendo un tatuaje ¿Qué cosa? Dale Un Ah, no vale, no vale Dale Una banana, un peine Dale Está comiendo un ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? ¿Ueso? Sí Ay, la bocó justo La bocó justo La bocó justo Para vos, empacho Mirá Mirá Mirá, cómo mocoaste Vamos, video Mirá Solo una cosa Sí, señor Video Video, querido Haceme el corazón para Para darnos alegría a todos los argentinos Porque Jorge Lanata presenta una investigación de esos temas de los que nadie habla, ¿eh? No te pierdas H lo que no se nombra Temporada completa disponible, ahora solo en Star Plus A ver Dale, mirá A las armas las maneja el miedo Creo que hay que hablar de la eutanasia Barbie ya no ve nada Barbie con, mirá Sí Con, ¿eh? Ok, no ve No ve la diga No, no voy a decir el nombre ¿Cómo será el nombre? No, no voy a decir el nombre, pero es Es hermoso el nombre Ah, es retierno Pero burlando está de acuerdo Sí, obvio Las bolsas Azurín son siempre las ganadoras, por eso es la marca más elegida por los argentinos Son súper fuertes, con cierre fácil Verdes, con aroma, todo, todo lo que necesitas Azurín, expertos en residuos hace más de 30 años, mirá A ver Caro usa bolsas con cierre fáciles que son súper prácticas Como Julio, que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable O Isabel, que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda Juan prefiere las bolsas Azurín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años José, por favor, José, querido ¿Quién es? ¿Y qué está haciendo? ¿Están listos? Preparados ¿Qué hay? Última ronda ¿Listos? Pausa muy cortita y ya venimos Cortita, cortita Ya venimos, ya venimos ¿Qué habrá, no? ¿Quién es y qué está haciendo José María Buscarri? Mirá A ver Mirá Mirá Ah, mirá quién es Mirá quién es Ay, no Ay, te hace llorar ¿Qué está haciendo? A ver ¿En serio? Ay, no Tremendo Mirálo, mirá otra vez Ahí veo lo que está haciendo Ah, pero es de ahí Es de ahí Preparado Por favor, espremé Espremé, espremé Listo Vamos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es y qué está haciendo? A ver Ah, lo hace muy bien Ah Lo hace muy bien ¿Quién es? El de Shrek No No ¿Qué estoy haciendo? Estás montando un caballo Claro, a ver Ah ¿Quién es? Está bien Sí, está bien, está bien ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y qué está haciendo? Ay El Dante arriba de un caballo No No La Mona Jiménez arriba de un caballo ¿Quién es? Ay, 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 a ver Dale No, este muchacho no está bien Ay, está bien ¿Quién es? ¿Quién es? Que este cachita Está tan cachita Te hizo la cordia perfecta Y la silla en la voz Y la silla en la tita Para que yo bailé Yo como bailo yo Mirá la bonita Eva Y la cachita Ay, cómo te faltaban las de los pelos No había De este cortebo Mirá que se rompe Ya le duro la mara Ahí va Mirá cómo mueve Ricky Corota No se sabe ni su letra Por favor, Ricardo Por allá Espéreme Porque Melator Plus Quiere terminar con el flagelo De los cabeceadores natos Tienen la oportunidad Drago y Gastón De empatar Sí Cabeceadores naturales Iban a cabecear Cabeceen la almohada Pero claro Melator Plus Lo natural es dormir bien Te presentamos a los cabeceadores Para los cabeceadores Es más común dormir de a pedacitos Que naturalmente bien Cabeceadores pueden contar con Melator Plus Que te ayuda a dormir bien de noche Para el bienestar de tus días Melator Plus Lo natural es dormir bien Gastón Angrizani ya no ve nada Empatará o no el equipo de Drago A ver A ver, quién es Mirá quién es Y qué está haciendo Y qué está haciendo Sí Le falta algo acá Para que... No, es un general Claro No, no vale No, no Ok No hable Bueno, bueno, bueno Es que nunca entiende la consigna Nunca entiende, no No, no, me quedé con el empacho A ver, quién es Necesito lo mejor de vos, Gastón Voy, voy ¿Quién es? ¿Y qué está haciendo? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Claro ¿Quién es? Está peleando, eso sí ¿Quién es? ¿Quién es entonces? Está peleando, un guerrero, un soldado Eh, ¿quién es? ¿Qué está haciendo? No ¿Quién es? ¡Ah, no! ¡Catch, catch! ¿Quién? Está lucha Sí, sí ¿Titanes en el ring? ¿Alguno de eso? Sí ¿Quién es? ¿Quién es Caradajean? Se entendió Sí, me dijo Caradajean Se entendió, se entendió un luchador Caradajean ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está luchando A ver ¿Qué hace? Está viendo una flor Está viendo una flor Sí La tocamos, la tocamos Míralo Lo empataron Mirá Mirá Es un luchador ¿Quién es? Un luchador Es grande Oliendo una flor Junto para los dos socios telefónicos Hay premios Para Brenda de Escobar La metimos, ¿no? Que no pierda el bar Impresionante Que venga Montaner, por favor Yo les quiero decir que Disney los imita a un viaje lleno, lleno de acción Y criaturas únicas Descubrí lo imposible Un mundo extraño de Disney Ahora solo en cines A ver Lo hicimos equipo A ver Con puño o así O cuernitos Sí Un mundo extraño Ahora solo en cines Ricardo, se vienen las divas Le quiero presentar a la diva Número uno Valeria A ver Mira Bueno Bueno Qué bien Bueno Qué luca ¿Le puede dar una vuelta a Ricardo Montaner? A ver ¿Le puede dar una vuelta a Ricardo? Todos le van a dar una vuelta a Ricardo Bueno, bueno, bueno Bueno Está muy cerca Sí Está también Viva número dos Ahí va Silvia A ver Bienvenida Mira Silvia Ah, bueno Bueno Sí, sí, sí Mira que viva Absolutamente ¿Sabés que me encanta este tema? Bueno, ese bailecito Ahí está el baile Ah, tiene un sueco Con las plataformas Sí, que hay que bailar ahí arriba, eh Sí, no es fácil Ahí va, veá Silvia Lo dejó ahí de garpe a Montaner Ella, ella va sola, ¿o no? Es una diva Es una diva Claro Claro Bueno Está diva número tres Bienvenida Claudia A ver Mira qué brillo Qué glamour ¿Sabés qué me gusta? El estilo que tiene Pero claro Por favor, vuelta a Montaner Vuelta a Montaner A ver Sí Ahí está Está la diva número cuatro Y para este colo Te voy a pedir un tema especial A ver Si a usted le parece, Ricardo Vamos con Cachita Para la última diva Sí, ahí está Ok Con Cachita Por favor Prepará, Cachita Para la diva número cuatro Ahí va Florencia Ah, bueno Miralo, miralo Muy bien Qué bonita Eléctrica Cachita Mira qué esplendida Eso Mira que me ha pegado ¿Cómo busca, Riquel? ¿Cómo busca eso? Sí La puede acompañar Ricardo A la diva número cuatro Muy bien Ricardo, por favor, mire bien a las divas Está diva número uno Está diva número dos Está diva número tres Diva número cuatro Y el jurado me va a decir Quien gana en la puerta de las divas Allá se viene la final de los talentitos José María Muscari A ver ¿Quién? La diva número dos Diva número dos ¡Diva número dos! ¡Diva número dos! ¡Diva número dos! Se lleva el premio ¡Ay! Y esos lentes de corazón Y la regia, mirá Uy, las uñas de colores Mirá las uñas Sí, todo, mirá Bueno Ahí va, Ricky Ahí va Muy bien Ahora, Juan, mirá, eh Mirá que tenés que volver a casa, Ricardo, eh Es un personaje esto ¿Pueden mirar los dos? Los dos Se nos casa Ricky El monitor Hacen una linda pareja, eh Sí, claro Me gusta esta pareja Mirá en el monitor A ver, a ver Lo que va a aparecer en pantalla Esta joya de Leiva Que si me dicen cuánto pesa Se llevan 30 mil pesos extra Es un número par entre 30 y 40 Silvia 34 Montaner 36 A ver Bueno, ahí lo pesamos Ahí se pesa, eh Ay, por favor, que suene cachita si alguien gana A ver, ¿cuánto? Ay, no, no va a sonar cachita No lo puedo creer ¿Les digo algo? Sí Se preparan porque ya estamos sobre el final Está la gran final por el Smart TV ¿Estás listo, Felipe? Listo, listo, listo Se viene, se viene Hoy va a depender de ustedes, Alma ¿Estás lista? Muy bien Les pido, por favor, a los dos que vengan conmigo Yo, mientras, les traigo un consejo maravilloso A la hora de vender sus alhajas en Ley Bajoyas Pagan en efectivo En el acto y a precios internacionales Sí Pagan hasta 23 mil pesos el gramo de oro Y en alhajas pueden hasta triplicar el valor Claro Ley Bajoyas es nuestro joyero de confianza Ley Bajoyas, Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Pueyrredón Mirá A la hora de vender sus alhajas, no lo dude Ley Bajoyas es su joyero de confianza Alajas, brillantes, relojes y mucho más Ley Bajoyas Ahora sí llegó el momento y depende de ustedes y de lo que elijan Hay dos sobres que tiene Bauti Tiene un sobre que está vacío Y tiene un sobre que tiene una tarjeta con el logo del programa Ah, muy bien El que elige el sobre con el logo del programa Se lleva al Smart TV ¿Están listos? Sí Bueno, por favor, acá necesito que cada uno elija un sobre A ver Vamos, eh A ver, a ver, a ver Felipe Alma Les voy a pedir a la cuenta de tres que ahora en el sobre Quien encuentra la tarjeta se lleva al premio Uno, dos, tres Abrirlo, a ver, dale A ver, a ver, a ver ¿Quién la tiene? ¡Feli! ¡Felipe! ¡Felipe, mi chica mamá! ¡Felipe, mi chica mamá! Gracias, juro Nos reencontramos mañana Cuatro de la tarde Muy bien Este abrazo es el que a mí me gusta ¡Ay, sí, por favor, ahí está! Muy bien ¡Hasta mañana! ¡Chau! Hermosos